Personas que reciben ingresos desde el exterior. En El Salvador se excluirá del pago de renta a ingresos de fondos que provengan del exterior en al menos 11 modalidades. Entre estas las remesas familiares, repatriación de capitales, obtención de créditos y rentabilidades de inversiones en títulos valores. Con esta reforma las remesas familiares queden de manera literal en la ley de impuestos sobre la renta que justamente sean considerados rentas excluidas. Que si desde el extranjero un hermano de la diáspora decide venir a invertir al país que esa repatriación de capital sea considerado renta excluida. Que si cualquier persona que tenga el deseo de poder inyectarle capital de trabajo a su empresa, pero este capital de trabajo se encuentra fuera de la frontera de nuestro país, ese capital sea considerado renta excluida. La propuesta es una iniciativa del gobierno central a través del Ministerio de Hacienda, tras analizar que la mayor parte de los ingresos por remesas son utilizados para consumo de los salvadoreños. Estamos nosotros ante una propuesta de reforma que viene a beneficiar a esas grandes mayorías que utilizan sus remesas para poder consumir. Y en algunas otras oportunidades yo ya he expresado de que el consumo es parte de una de las variables que se utilizan como indicador de crecimiento de un país. Este mismo lunes se aprobó de forma unánime el dictamen en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto en la Asamblea Legislativa y podría pasar a sesión plenaria este martes 12 de marzo.